¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy María y el día de hoy les traigo un Arréglate conmigo para ir a un evento a MAC Durango. Estuve esperando mucho tiempo el poder asistir. Digo, la chica, voy a estar utilizando el suerito que salió de MAC y el canvas de MAC para iniciar como la platiquita con ustedes. Les platico que Vianney normalmente organiza los eventos en miércoles y se me hace súper complicado el poder acudir porque pues ustedes saben que yo soy una godín de lunes a viernes. Entonces me da un montón de gusto que este evento haya podido realizarse en domingo. Se va a hacer hoy domingo a las 4 de la tarde. Entonces tengo toda la posibilidad de ir a aprender muchísimo. Vianney siempre nos trae a los mejores maquillistas de Durango y el día de hoy va... Digo, al ratito se los voy a enseñar. No quiero spoilearles mucho, pero es alguien que maquilla reinas de belleza aquí en Durango. Entonces tiene toda, 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 toda la experiencia del maquillaje y de las pasarelas. Entonces estoy súper, súper emocionada. La verdad es que siempre, siempre que veo todo eso de las influencers en otros estados y así digo, ay, ¿cuándo nos va a tocar aquí en Durango? Y de verdad, chicas, las invito. Vianney es súper accesible, súper amable en la tienda. Sé que las promociones en línea siempre son mucho mejores y de verdad que ella hace su gran esfuerzo para siempre estarnos como regalando cositas, clases y trayendo lo mejor para nosotros. Entonces, si tú tienes la oportunidad de acudir o de que te inviten, siempre di que sí y ayúdale a llenar todo eso para que sigan impulsando para que a Durango lleguen mucho más cosas. Me voy a poner también este lipglas para preparar mis labios en lo que me maquilla. La verdad es que los domingos siempre los uso para descansar mi piel. Normalmente siempre me pongo solo una CC Cream o algo, pero pues hoy vamos a echarle un poquito de ganitas. También dejo descansar mi cabello, entonces a lo mejor hoy me voy rizada porque no sé mucho qué esperar del evento. La verdad es que es el primero al que voy, pero por aquí les voy a estar mostrando muchas imágenes. La idea del maquillaje es como súper sencillo en donde el protagonista pues siempre es el icónico rojo de MAC. En este caso voy a utilizar el Ruby Few, así se llama, de los Retromate, que me gusta muchísimo. Entonces probablemente regrese ya con el maquillaje hecho porque si no nos va a comer el tiempo y me convertí en todas esas que hacen videos que se lo tengo 10 minutos para arreglarme. Entonces ahí vengo, sobre todo para no hacer este video tan largo y mostrarles más lo que vamos a ver en MAC, que en realidad mi arreglo personal. Nos interesa ver al artista, no tanto a lo que yo estoy haciendo aquí. Ahí venimos. Oigan, ya no pensaba grabarles nada hasta llegar allá, pero es que este rojo merece que hagamos una pausa. Les platico que, digo, me maquillé muy sencillito utilizando la paletita que sacó MAC ahora con el año chino. Utilicé esta. Mi base, digo, puros productos de MAC, pero quiero resaltar como algunos que sí vale la pena como mucho más comprar, que es esta, el Serum Powder Foundation. De verdad, la Studio Radiance. Yo soy en el tono NC16. Esta me gusta muchísimo y otro que te súper recomiendo así de toda la vida que vean. O sea, la iluminación queda súper sutil, súper bonita, súper sencillita. Este iluminador es en el tono Soft and Gentle. Sí, Soft and Gentle. De verdad, este ya es como el cuarto que me terminó y siempre me gusta muchísimo. Y mis labios. Ya les había dicho de labial. Digo, esta fue como una edición especial de los Ruby Woo que salieron. Y el delineador en el tono Cherry. De verdad, este delineador es súper, súper bonito. Entonces, les digo, hoy no quería meterle calor a mi cabello, ni mucho, ni mucha producción. Entonces, así vamos a la clase del día de hoy. Ya lo siguiente que vean será en MAC. Sigan viendo. Chicas, les advierto, no les pude grabar tanto porque había mucha música en el lugar. Agradecemos también a Paulina por venir a apoyarnos, ser la modelo estrella de este día. Y Jorge Morales está ahora aquí atrasito. Jorge, me suena. Para darmos un poquito de su técnica. Agradeciendo que estés aquí, Jorge, apoyando este día de curso. Y pues que les saquen a ustedes, chicas, mayor provecho de hacer preguntas, cuestionamientos, de todo lo que tengan ustedes duda. Vamos a trabajar un maquillaje de día para cuando andemos nosotras súper a lo rápido. Vayan a hacerse un maquillaje súper lindo. Y estén con lo que son las tendencias de este año. La verdad, chicas, Jorge nos dio un plus porque nos regaló un maquillaje de todos los días. Y una vez que lo terminó, lo que hizo fue transformarlo del día a la noche, que es lo que podemos observar aquí. Como saliendo de ser godín, que es lo que yo siempre les platico, podemos hacer algo con solo tres pasitos que se vea súper increíble. Creo que aquí el mensaje que nos dio fue que siempre seamos humildes para aprender de todos. Incluso nos preguntaba tips también a nosotros. Entonces, de verdad, estoy encantada. No pierdan la oportunidad de acudir a las clases en su ciudad local. Acérquense con los chicos de MAC para que puedan aprovechar al máximo. Y al final nos regalaron productos. O sea, hicieron rifas. Y la verdad es que bastante bien. Clases de automaquillaje. Muchísimas muestras. Todo estuvo increíble en el evento. Yo me llevo como mucho aprendizaje en cuanto a lo simple, a regresar a lo básico. Y pues espero que hayan disfrutado mi video. Chao.